Vamos ahora a esta denuncia, que es gravísima por cierto, porque representa allí lo que un político trató de simular, según la denuncia, tratar de asistir a las personas necesitadas, pero se quedó ahí nada más, en una cuestión de puesta en escena. En medio de las inundaciones por el temporal, en un bote y acompañado de asistentes, el intendente de Pilar, Nicolás Bucoté, acompañado por asistentes, quería simular recorrer zonas anegadas, para que la Cámara solo tome un plano cercano que permita creer eso. Pero tuvo la mala suerte que justo pasó un periodista y tomó el plano que están viendo en pantalla, más abierto, y de lo que realmente sucedía. El bote que iba y vería se quedaba allí en el lugar. No solo no estaba metiéndose en zona de inundados y asistiendo a evacuados, sino que estaba en una zanja al borde de la Ruta 8, solo para filmar y grabar un spot de lo que supuestamente y en realidad tendría que hacer por los vecinos que estaban necesitando.